Sumergidos en la vastedad del universo, los seres humanos siempre nos hemos preguntado si realmente somos la única especie que habita un planeta. Observando las estrellas, contemplando galaxias distantes y explorando el potencial de vida más allá de nuestro pequeño planeta azul, ese potencial finalmente se ha materializado. El director de la NASA ha anunciado que el telescopio James Webb ha capturado algo extraordinario en los límites de nuestro vecindario cósmico. El telescopio ha enfocado nuevamente en Próxima b, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, y ha detectado lo que parece ser una ciudad creada por una vida inteligente desconocida hasta hoy. El reciente descubrimiento del James Webb revela un aumento en el brillo de las luces artificiales de la ciudad de Próxima Centauri y ha identificado la composición química de la atmósfera del exoplaneta. Únete a nosotros en este fascinante viaje a Próxima b para descubrir los detalles de este hallazgo. Si quieres mantenerte al día con las noticias del universo y más allá, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Según el director de la NASA, el telescopio James Webb ha utilizado toda su tecnología de manera efectiva y ha detectado posibles indicios de vida en Próxima b, un exoplaneta ubicado a solo 4.24 años luz de nuestro sistema solar. Próxima b se ha convertido en un fenómeno debido a su potencial de habitabilidad. Este exoplaneta orbita Próxima Centauri, una enana roja mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. Descubierto en 2016, Próxima b se encuentra en la zona habitable de su estrella, donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida, un ingrediente crucial para la vida tal como la conocemos. La proximidad de Próxima b a la Tierra y su ubicación en la zona habitable han generado un gran interés y especulación sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, es importante recordar que la habitabilidad de un exoplaneta es un rompecabezas complejo con numerosos factores. Próxima b tiene una masa aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra y un periodo orbital de alrededor de 11.2 días terrestres, completando una órbita alrededor de Próxima Centauri en ese tiempo. Pero el hecho de que Próxima b sea similar en tamaño a la Tierra y orbite una enana roja no garantiza que sea una réplica exacta de nuestro mundo ni que podamos mudarnos allí. La habitabilidad de Próxima b depende de múltiples factores. Uno de los más cruciales es su atmósfera, que actúa como un escudo protector y regula la temperatura y la vida en general. La composición exacta de la atmósfera de Próxima b sigue siendo desconocida, lo que dificulta determinar su habitabilidad. Los científicos están desarrollando métodos para estudiar la atmósfera de Próxima b, y una herramienta clave en este proceso es el telescopio espacial James Webb. Este telescopio permitirá a los científicos analizar la luz que atraviesa la atmósfera del exoplaneta durante los tránsitos, proporcionando información sobre sus características espectrales y ayudando a buscar posibles moléculas biomarcadoras que podrían indicar la presencia de vida. Otro factor crucial que afecta la habitabilidad es la presencia de agua. Aunque Próxima b se encuentra dentro de la zona habitable, es esencial determinar si tiene suficiente agua para ser considerada apta para la vida. Los científicos continúan investigando y, con el telescopio James Webb, estamos más cerca que nunca de descubrir si no estamos solos en el universo. El agua es una pieza fundamental del rompecabezas, y los científicos están buscando señales-señales de agua líquida en la superficie de Próxima b, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos. Estos indicios son cruciales para evaluar la posibilidad de habitabilidad en el exoplaneta. También se considera la presencia de agua en otros estados, como hielo o vapor, dado que la disponibilidad de agua es esencial para los procesos biológicos, y se considera un indicador clave de habitabilidad. La presencia de Próxima b plantea preguntas sobre su clima. Los científicos deben investigar factores como la temperatura, la presión y la actividad geológica en el planeta, para evaluar si se encuentra en un rango adecuado para que la vida prospere. Condiciones extremas, como un calor abrasador o un frío extremo, pueden dificultar la supervivencia. La estabilidad también es crucial. Erupciones volcánicas o actividad sísmica pueden perturbar la habitabilidad, mientras que la estabilidad geológica es una buena señal. Se cree que Próxima b está en un estado de bloqueo de marea, lo que significa que un lado del planeta permanece permanentemente en la oscuridad, mientras que el otro lado está permanentemente iluminado por la estrella. Este marcado contraste entre los lados iluminados y oscuros podría generar variaciones de temperatura y dinámicas que afectan la habitabilidad del planeta. Estos son solo algunos de los aspectos que los científicos consideran en la búsqueda de planetas habitables. Están investigando la composición química de Próxima b para analizar la presencia de compuestos orgánicos como aminoácidos y otras moléculas fundamentales para la vida. También están explorando las fuentes de energía disponibles en el planeta, ya que la vida requiere una fuente de energía para sus procesos biológicos, de manera similar a como necesitamos nuestra dosis diaria de cafeína. Se están examinando si el planeta recibe suficiente energía de su estrella u otras fuentes para alimentar los procesos biológicos y permitir el crecimiento, la reproducción y la prosperidad de los organismos. A pesar de todos estos estudios, surge la pregunta de si Próxima b realmente posee todos los elementos necesarios para ser considerado un planeta habitable. ¿Existen pruebas concretas de ello? El descubrimiento de Próxima b en 2016 fue un logro notable. Los astrónomos utilizaron el instrumento de alta precisión, denominado Velocidad Radial Planetaria, HRPS, para detectar el tirón gravitacional de un exoplaneta alrededor de Próxima centauri, nuestra estrella vecina más cercana. Este espectrógrafo de alta precisión, ubicado en el Observatorio La Silla de Chile, ha sido crucial en el descubrimiento de numerosos exoplanetas, incluyendo Próxima b. El instrumento HRPS opera utilizando el método de velocidad radial, también conocido como técnica de espectroscopia Doppler, que detecta exoplanetas midiendo los sutiles desplazamientos en el espectro de la estrella causados por la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Recientemente, el telescopio James Webb ha realizado un emocionante hallazgo en Próxima b, tras muchos años de investigación. Aunque la vida extraterrestre siempre ha sido un misterio para la ciencia y la humanidad, el James Webb ha generado grandes expectativas con cada nuevo resultado, impulsando un ciclo de progreso continuo en la exploración cósmica. Hoy queremos unirnos a ti, en la aventura de descubrir algunas de las muchas interrogantes que nos plantea el universo. ¿Te imaginas si te dijera que hay estudios que sugieren que la vida podría existir en diversos planetas de nuestra vasta galaxia? Quédate hasta el final y descubre hoy en nuestro canal todo acerca del descubrimiento del telescopio Hodadwobi en Próxima b. Recuerda darle me gusta y suscribirte. ¿Qué es exactamente un exoplaneta? Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar. De todos los exoplanetas conocidos hasta el momento, ninguno ha suscitado tanto interés como Próxima b. Próxima centauri es la estrella que circunda este exoplaneta y es una enana roja bastante fría con una temperatura superficial de aproximadamente 272 grados Celsius. Es aproximadamente 8 veces menos masiva que nuestro Sol y 500 veces menos brillante. A una distancia de alrededor de 7 millones de kilómetros de su estrella se encuentra Próxima b, que comparte notables similitudes con la Tierra, incluyendo la posible presencia de continentes u océanos y potencialmente vida. Este exoplaneta exhibe auroras gigantes que le confieren un color verdoso en ambos hemisferios, efecto de las intensas erupciones solares de su estrella, las cuales inducen al campo magnético del planeta a generar estas impresionantes auroras. Próxima b está atrapada en una órbita de marea, lo que significa que siempre presenta la misma cara a su estrella, al igual que la Luna con la Tierra. Esto implica que la zona más propicia para la vida sería la región en penumbra. La temperatura podría oscilar entre menos 90 grados Celsius y 30 grados Celsius, y tarda aproximadamente 11 días terrestres en completar una órbita alrededor de su estrella. Además, su gravedad es aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra. Los científicos aún no están seguros de si Próxima b posee una atmósfera, pero de tenerla, es probable que contenga componentes esenciales como dióxido de carbono, rocas y agua, necesarios para los ciclos bioquímicos asociados con la vida. Hasta el momento, las misiones tripuladas a Próxima Centauri se consideran inviables. Sin embargo, existe un proyecto en desarrollo conocido como Breakthrough Starshot, respaldado por el multimillonario Yuri Milner, que busca crear nanosondas capaces de viajar al 20% de la velocidad de la luz para explorar Próxima Centauri. Se estima que estas nanosondas alcanzarían una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo, lo que les permitiría llegar a su destino en varias décadas, proporcionando valiosos conocimientos a las futuras generaciones sobre Próxima Centauri y su planeta Próxima b. Recientemente, hemos estado recibiendo señales procedentes de Próxima Centauri. La detección de estas señales fue captada por el radiotelescopio Parkes mientras se investigaban las notables erupciones solares de esta estrella. Esto atrajo la atención de Andrew Simeon de la Universidad de California, quien lideró el proyecto financiado por Yuri Milner, conocido como Breakthrough Liston, enfocado en la búsqueda de civilizaciones tecnológicas en el espacio, una rama de la investigación conocida como la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Todas las señales detectadas se recopilaron y almacenaron para estudios futuros, hasta que Shin Smith, un estudiante universitario de Higgies End College, notó una curiosa frecuencia de radio. A partir de ese momento, Sofía Schmidt de la Universidad de Penn State asumió la responsabilidad del análisis posterior de la señal. Schmidt expresó, esta es la señal más emocionante que hemos encontrado en el proyecto Breakthrough Liston, ya que nunca habíamos experimentado un aumento de señal tan significativo en nuestros datos previamente. El radiotelescopio Parkes llevó a cabo una metodología específica para detectar las señales en cuestión durante cinco intervalos de 30 minutos. El telescopio apuntó hacia Próxima Centauri y luego, durante un periodo equivalente, se dirigió hacia otra dirección para verificar que las posibles señales procedieran del mismo origen. Schmidt observó que durante aproximadamente tres horas, en cinco de los segmentos de observación de 30 minutos dirigidos a Próxima Centauri, la señal reaparecía. Además, cuando el radiotelescopio dejaba de apuntar hacia la estrella, la señal desaparecía. Para destacar la relevancia de este hallazgo, el astrónomo Jason Wright de la Universidad de Pennsylvania afirmó que si se detecta una señal de este tipo y no proviene de la Tierra, eso indicaría la presencia de tecnología extraterrestre. Actualmente se está llevando a cabo un análisis continuo de estas señales para confirmar su origen extraterrestre con la ayuda del telescopio James Webb. Si se enfoca hacia Próxima b, se cree que podría identificar la presencia de luz artificial, lo que podría representar la evidencia definitiva de una civilización en ese planeta. Abraham Loeb, de la Universidad de Harvard, concluye que si la iluminación artificial nocturna de Próxima b alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el telescopio James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima b ha captado la atención de astrónomos e investigadores debido a sus características intrigantes para la posible habitabilidad. Sin embargo, no es el único exoplaneta que exhibe condiciones similares a las de la Tierra y que podría albergar vida. En la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas con el potencial de ser habitables y aún quedan muchos más por confirmar y descubrir en esta vasta galaxia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios para que interactuemos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!